La Máquina de Pelisaza Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? 20.01 arrancamos, amigos, en esta semana dedicada a Felisberto. El último día, ¿no? El último día sí, estamos a jueves, ¿no? Ya no sé ni dónde estamos. El último día, estuvimos toda la semana coordinando, organizando la gira que vamos a emprender mañana en Fray Ventos, después el sábado en June, el otro viernes, el viernes de la semana próxima en Salto, y el sábado siguiente en Bella Unión. Esto es el comienzo de esta gira, que vamos a ir con Martín Bentancor, y quien les habla, presentar dos novelas. Entonces, ya uno no sabe ni en qué día está prácticamente, ¿no? Hace frío en Montevideo, supongo que hace frío en todo el país. Estamos con Gonzalo Gervás en los controles de La Máquina de Pensar, y estamos ahí controlando con Juan Pablo Franqui, y estamos también con Gustavo Germán en la puesta a punto en la producción. Amigos, vamos a terminar esta semana dedicada a Félix Berto, hemos hablado, yo creo que esta semana ya hablamos también de Félix Berto, esta semana, este año, y seguramente no va a ser la última vez en este año que sigamos hablando de Félix Berto, porque es un autor inagotable, es un autor que está en expansión, y en este caso vamos a darle la bienvenida a la actriz de teatro, a la directora, a la docente, Diana Veneciano. ¿Cómo andás, Diana? Hola, muy bien. ¿Cómo estás? Diana Veneciano, ella me dijo hace tiempo que estaba preparando una obra en torno a Félix Berto, que se llama, se llamó, se terminó llamando Los Estrafalarios de Hernández, que ni siquiera es una obra, el subtítulo es Un acontecimiento escénico sobre Félix Berto Hernández, creado en un proceso colaborativo. ¿Qué es? Desgraciadamente no la vi a la obra, pero te quiero invitar, te quisimos hablar, porque me parece que para terminar esta semana dedicada a Félix Berto, está bueno otro enfoque, que no sea solo él, digamos, crítico, literario, académico, ¿no? Bueno, sí, mira, lo de teatro colaborativo es una forma de trabajo en la cual los distintos creadores, acá hay un equipo muy grande y muy diverso de creadores, porque hay actores, hay bailarines, hay músicos, hay un cineasta, hay un titiritero, hay un artista plástico, todo. Entonces, este, todo el equipo tiene cada uno su rol, ¿no? Su función dentro del equipo, pero durante un proceso, esto fue un proceso muy largo, dos años de trabajo, de investigación, durante todo ese proceso, todos nos metemos en el área del otro. Y dos años es mucho tiempo, ¿no? O sea, si hay un músico que me quiere sugerir algo que tiene que ver con la dirección, lo sugiere, todos, ¿no? Pero llegado el momento, teniendo claro que cada uno se hace cargo de un lugar. No, y llegó el momento, digamos, como que hay que empezar a cerrar, a concretar, ¿no? O sea, en un momento hay de gran apertura, y después hay un momento de ir... Sí, hay una etapa de caos, ¿no? En donde todo es posible, y después una etapa de limpiar aquello, ¿no? Yo te decía, fuera a micrófonos, que Felisberto, en un texto que me encantó, que leí en este libro de Oscar Brando, digamos, donde hay selección, que se llama El prólogo, El viaje a Farmy, él dice en un momento que él, en su vida, tiene un cierto orden, ¿no? O sea, que no es un hombre desordenado, como aparentemente, pero que a él le fascina el desorden de la realidad, ¿no? Esa mirada, así, de fascinación, es de alguien que precisamente está en apertura, ¿no? Claro, yo creo que los artistas, ¿no? Y la mirada del artista tiene que ser desde ese lugar. Uno no puede mirar el orden de la realidad. Uno ve lo otro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay un pintor ahora, Noé, que decía que el caos es un orden, de alguna forma, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, y nosotros tomamos de Felisberto todo lo que pudimos, es inagotable. Una pregunta, Diana, porque vos, obviamente, lo has leído, pero no necesariamente todos los miembros de esta... No. Obviamente algunos lo habían leído menos y se pusieron todos a ver. Yo lo había leído desde muy joven, yo no vivía acá, vivía en Venezuela, cuando lo leí por primera vez, me fascinó, era muy joven. Y cuando volví a Uruguay, dije, ah, quiero leer a este hombre. Y fui a librerías ahí, no había nada. No había nada, no. Y hablaba y nadie conocía, era muy poco conocido. Yo decía, no puede ser, era como que fueras a Colombia y no pudieras leer a García Márquez, ¿viste? Sí, y entonces, este... Y bueno, y me fascinó todo, él tiene un nivel de... De las primeras cosas que leí, por ejemplo, bueno, fue Tierras de la Memoria y después Las Hortensias. Y este... Y es un mundo fascinante. Después cuando empecé a leer la vida de él, que llega un momento en que decís... Es muy autobiográfico en muchos de sus textos. Sí, él siempre está como... Mizclando fantasía y realidad. Sí, una especie de autoficción. Claro. Y este... Pero también su vida es muy fascinante en ese sentido. Porque es una vida como muy... Que también decís, ¿es verdad, es real o es ficción esto? ¿No? Se mezcla. Sí, sí, sí. Bueno, viste que algunos artistas que viven, digamos, como artística o poéticamente su vida, les pasan esos acontecimientos, ¿no? Es así. Y bueno, con Felipe Berto es clarísimo. Además, bueno, todo lo que él era está en sus obras, ¿no? Este... El tema de ser músico. Hay una musicalidad en las obras. Más allá de que a veces habla directamente... Sí, sí, sí. De su experiencia como músico. Y aparentemente es como en el ordenamiento de las historias. Todo. Él no se mueve por el famoso esquema, digamos, de planteo, nudo y desenlace, ¿no? Sí, claro. Sus obras a veces terminan como finales abiertos o no van directa... O empieza contando una historia y sigue con otra cosa. Sí, van a la deriva, sí, se van derivando. Es que yo creo que eso es interesantísimo. Tiene una musicalidad muy propia, muy personal. Y bueno, eso... Y tiene mucha cosa de cinematográfico también. Tiene mucha cosa de teatral, ¿no? Tiene como una cosa que es muy interesante para un creador como nosotros, creadores que venimos de otras disciplinas. Porque dentro de este equipo hay de todo menos un escritor. Menos un escritor. Muy bien, hicieron muy bien. Yo te decía que también este prólogo a Farmy, él dice que le encanta... Cosa que es real, ¿no? A Felizberto le encantaba viajar, ¿no? Esto que estamos organizando nosotros de ir al interior, al litoral. Él lo hacía increíblemente, viajaba por los pueblos más chicos. Viajó a Vergara, por decirte algo, o viajó a Curtina. Y dando conciertos de música culta del siglo XX, ¿no? ¿Qué conciertos? ¿Cómo lo recibiría la gente? O con el llamado Núz Rodríguez. Y vos me contabas de que García Márquez había hablado del... Sí, él dijo que si no hubiera leído a Felizberto en 1950, no hubiera sido el escritor que fue. Sí, 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 habla de... Pero además Ángel Rama también, en una nota que hace muy interesante sobre Felizberto, también habla de esto, de que Felizberto era un hombre muy... Que bueno, que no fue muy reconocido, pero que precisamente tenía una mirada de la realidad que se la da por el haber recorrido todo el país. Ah, mirá. Él dice, es de los pocos escritores que habla de... Desde un lugar en que conoce. Entonces él plantea, porque dice, Ángel Rama cuestiona un poco esa mirada que tenemos de que los uruguayos somos grises. Y dice, la literatura de Felizberto no es nada gris. Claro, multicolor, sí, sí, sí. Y no es nada gris porque él recorrió el país de punta a punta. Sí, los primeros libros de Felizberto, que eran libros, dicho por Onetti, que se deshacían en las manos, porque eran libros casi muy endebles, están editados o en Mercedes, ¿no? Que es donde pasaba él, en Mercedes, o en Rocha, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso hay una relación con el país en general. Bueno, y con el interior de Argentina también, ¿no? Sí, 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 sí. En Argentina es muy leído. Bueno, Cortázar, Julio Cortázar, que le escribió una carta como diciendo que lo... Y cuando descubre, digamos, en una biografía, creo, de... Bueno, no sé, donde descubrió que... Que estuvo en la misma... En Chivincoy, mientras él estaba, era profesor de liceo, o profesor de secundario, ahí estaba tocando, y capaz que nos vimos alguna vez, no nos reconocimos. No, él dice que justo cuando él fue a tocar, él se había ido, eran las vacaciones, y se había ido a Buenos Aires, que por un poquito no coincidió en Chivincoy. Es muy linda esa carta. Bueno, esa carta está en el espectáculo. Está en el espectáculo. Sí, sí, Cortázar le habla a Félix Bárbara. Y pusiste también la frase, te pregunto porque no lo vi en el espectáculo, la frase de este hombre, de Ítalo Calvino, que dice dos cosas. Dice, una, que es un escritor que no se parece a nadie. A ninguno. Y después es que un escritor... Ni a ninguno de los latinoamericanos, ni a ninguno de los europeos. Sí, 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 habla... Dice Ítalo Calvino que era un conocedor, ¿no? Sí, para presentar la traducción allá en italiano. Sí, sí. Y también después dice algo así como que Félix Bárbara está en otro marco, digamos. Sí, 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 que es inclasificable. Sí, sí, sí. Y es que creo que sí, que esa es una maravilla, ¿no? De Félix Bárbara, de que tiene un mundo... Nosotros hicimos este espectáculo, ya te digo que estuvimos dos años trabajando, que llegamos a algo con lo cual nos sentimos sumamente satisfechos, pero llega un momento que yo me pregunto, bueno, y si dentro de un par de años quiero hacer otro Félix Bárbara. Ajá. Hay, hay material en la vez para hacer... Ahora, pero no te plante... Vos te planteaste, digamos, abordar a Félix Bárbara como creador, no a una creación, por ejemplo... Sí, no queríamos montar un relato, ni una mezcla de relatos. Hace poco, hace poco, no, el año pasado, va a ser una directora de cine brasilera, que ella quiere filmar, llevar un láser al largo, La Casa Inundada. Ah. Pero el planteo de ella es que dentro de esa Casa Inundada va a meter los otros cuentos, ¿no? Claro, claro. Y quiere hacer algo, digo, me pareció este planteo, digo, la apertura, ¿no? Sí. De coreografía... Nosotros en realidad, claro, lo que quisimos hacer es levantar el mundo de Félix Bárbara. Entonces, hay personajes de sus obras, hay elementos de su vida personal, o sea, tiene de todo, ¿no? Es como levantar, es como si entráramos en la cabeza en un instante en la vida de Félix Bárbara y aparecieran todos esos seres, incluso él mismo, ¿no? Aparece él como escritor, está él como músico, simultáneamente, hay otro que lo hace el pollo, Píris. Está... Y está el niño, Félix Bárbara. El niño, Félix Bárbara Niño, ¿no? El niño, Félix Bárbara Niño, están todos ahí, entonces de pronto está haciendo una acción el escritor y el niño lo mira, ¿no? Y lo observa, o aliviasa. Y no cantan o tocan música con el niño en algún momento. Sí, sí, el niño junto con el pollo son los músicos en escena. La música la hizo el pollo, pero... Pollo Píris, ¿no? En vivo, improvisada por ambos, en un piano que el pollo preparó especialmente, y dos pianitos de juguete, que son espectaculares. ¿Por qué? Ah, porque son de esos... Antiguos, de manera, ¿viste? Sí, 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 sí. Siguiendo un poco la idea esa como infantil, o también la idea... Claro, del recuerdo. Y que es constante también el Félix Bárbara de la máquina, ¿no? Claro. El tema de la maquinaria, ¿no? Como tipo los órganos, los organillos. Y además eso, viste que él en todos sus relatos, o en muchos de sus relatos, trabaja el tema de los recuerdos como imágenes que son concretas, que son como criaturas, ¿no? Que aparecen y desaparecen. Y entonces, bueno, quisimos que esos recuerdos estuvieran todo el tiempo también interactuando en la escena. No hay un relato, no hay un relato claro, no hay un cuento que se... Ah, no hay una narración, digamos, o sea... No, es fragmentada como la propia literatura de Félix Bárbara también, ¿no? Como si fuera una película rusa, ¿no? Sí, 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 ¿no? Sí, y el público está metido ahí adentro de ese mundo, ¿no? No, porque igual en la mente del espectador se genera una historia. Sí, 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 claro. Claro, pero cada uno, nosotros apostamos a que la historia la cree cada una, ¿no? Entonces, depende, porque además está diseñado el espacio de tal forma que vos no podés ver todo, todo el tiempo. Tenés que decidir, si mirás para allá te estás perdiendo algo que está pasando acá, y entonces, bueno, entonces la gente decide. Y al decidir estás armando tu propia historia, ¿no? Porque va siguiendo, y eso es lo que a mí me interesa mucho darle esa libertad al espectador, que el espectador no simplemente reciba algo que ya está elaborado totalmente, sino que tenga un nivel de participación en eso, en decir, bueno, a ver, ¿qué me interesa mirar y qué armo yo con esto que miro, no? ¿Qué me imagino? Que la imaginación del espectador esté activa. Y el tema del circo, porque te escucho ahora del espectáculo circense, porque había algo en Felisberto, una fascinación también por el circo, ¿no? De que esas que están pasando varias cosas al mismo tiempo. Sí, en realidad es una forma de trabajo que es bastante contemporánea, ¿no? Donde ya los límites entre las distintas artes se van perdiendo, ¿no? Entonces, por eso en el espectáculo decís, bueno, hay danza, sí, hay movimientos, hay, bueno, manipulación de objetos, hay un trabajo sobre los objetos muy particular. Y el titiretero, porque uno se imagina también las hortencias, el tema de los muñecos, las muñecas, que también es fundamental en Felisberto, la máquina, la maquinaria, la idea de máquina, pues sí, desde el libro Sin Tapa siempre está, la idea de que los seres humanos tenemos como una maquinita adentro, se le da cuerda, o sea, rompe la cuerda. La idea de que los objetos están vivos y tienen vida propia, ¿no? Las sillas, las cosas. Eso nosotros trabajamos mucho con Horacio Veneziano, que es el que hace los objetos, y son unos objetos increíbles. Y en la manipulación nos apoyó Tato Martínez, ¿no? Y entonces esos objetos, sí, también aparecen, desaparecen, son movidos, tienen algo. Entonces llega un momento que el espectador no sabe qué es objeto y qué es... Que se está moviendo. Y el tema de la música, digo, porque Felisberto también compuso música, hay un disco incluso, piezas breves, ¿no? De piano, pero son... que tienen que ver con esa música culta. Nosotros nos inspiramos en eso, o sea, el Pollo escuchó mucho las músicas de Felisberto y empezó a improvisar con algunas de ellas. No hay ninguna de sus músicas tal cual. Tal cual. Hay una de sus músicas que es tarareada por distintos personajes en determinado momento, tocada, pero después lo demás fueron improvisaciones o trabajos más libres que hizo el Pollo. Y el teatro cuando se prepara tanto tiempo y hay esas aperturas... Estoy pensando porque eso de tararear distintas personas, ¿no? El mismo tema musical, hay una cuestión de teatro, ¿no? De aperturas también, ¿no? De cuánto el espíritu de Felisberto nos está invadiendo. Sí, 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 sí. Y nos está invadiendo, realmente nos invadió totalmente. Pero también me da que a Felisberto era un poco... a veces se les caían las cosas. Sí. ¿No? Sí, mira, lo único que nos faltó es que apareciera un gato. Ah, sí, bueno, él habla... Yo tuve ganas, pero bueno... Él lo dice en su primer concierto, ¿no? En su primer concierto, le parece el gato. O sea, que pobre va, un lugar del interior, un piano, poca gente, y de repente arriba del piano está un gato que no se movió nunca. Sí, 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 lo distrae horriblemente. Después en un momento cuando están a invitar el concierto, el gato se levanta y se va. Se va, sí. Y bueno, yo estuve tentada a que apareciera un gato en algún momento, pero bueno. No, son bravos, no, no, no. Diana Veneciano, espérame, aguardamos un momento, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos aquí en La Máquina de Pensar, en esta semana dedicada a Felisberto Hernández, que dimos en titular Felisberto, del caballo perdido al caballo encontrado. Después vamos a explicar por qué. Estamos conversando con la directora y actriz Diana Veneciano. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Aquí estoy en La Máquina de Pensar, amigos. Estamos conversando con la directora teatral Diana Veneciana. De alguna forma Diana es responsable de la dramaturgia escénica y de la dirección de los estrafalarios de Hernández. Hay algo también en este título, se me ocurre, de tipo Roberto Arte, ¿no? De los lanzallamas, ¿no? En realidad eso se lo tomamos prestado a Ángel Rama. Ángel Rama habla de los estrafalarios de Hernández, refiriéndose a los personajes de Felisberto. Y nos encantó la palabra estrafalario. Sí, sí, sí. Pero además define claramente, no solamente los personajes de su obra, sino de su vida, ¿no? Su vida fue muy estrafalaria. Bueno, claro, está esta idea. A mí me recuerda también, mirá, lo que me llama también, es a otro estrafalario del otro lado de la Argentina, que es Macedoño Fernández, ¿no? Acá nosotros tuvimos... Aparte, en Argentina se lo menciona Macedoño y acá nosotros decimos Felisberto. Uno eran Fernández, Macedoño Fernández, y este es Felisberto Hernández. Entonces, leí hace muy poquito un trabajo de Noemi Hula, que precisamente los vincula, por lo menos en la cuestión, por un lado, coloquial, ¿no? De la coloquialidad para escribir, y por otro lado, la cuestión del concepto, ¿no? De hacer conceptos y de nunca ir en línea recta. No, jamás ir en línea recta. Sí, sí, sí. Siempre hay como derivas, aproximaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Después tienen muchas diferencias entre ellos dos, ¿no? Pero me pareció bien. Y el tema de ser estrafalario, bueno, esa idea también de una mirada, que la mirada enriquece la realidad, ¿no? Sí, 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 sí. Y no, y además, bueno, cuando él habla de... Cuando Ángel Rama hace referencia a esto de los estrafalarios, hace referencia a esos personajes que son sacados de realidades. Sí, 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 claro. De la realidad. Y bueno, y a nosotros nos pareció fantástico porque en realidad en nuestro espectáculo aparecen los personajes de sus cuentos y se mezclan, ¿no? Aparece un personaje de las Hortencias y de repente aparece un personaje de Moore y hay como diálogos, no diálogos literales, ni diálogos de textos necesariamente. Hay intervenciones, ¿no? Como eso que te decía del niño músico y el músico ya adulto. O sea, está Felisberto niño, Felisberto músico, Felisberto... En muchos textos hay... El narrador habla en primera persona, como si hablara, ¿no? Sí, 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 sí. Pero lo que fuera diálogos, diálogos, no suele haber muchos diálogos en Felisberto, ¿no? No, no, no. Es más bien alguien que está pensando el fluir de la conciencia. Pensando y contando, sí, sí, totalmente. Y que habla sobre lo que le pasa, ¿no? Interiormente, más. Te hago una pregunta, te lo haces afuera del micrófono. ¿Por qué dos años? ¿Cómo? Es para pensar un poco. Como decías que, claro, no arrancan todos juntos en estos dos años, sino que se van sumando y van como en capas, ¿no? Sí, pero además nosotros en Calibán hacemos un proceso largo de trabajo. Ajá, Teatro Calibán es el grupo, ¿no? Sí, Calibán Usina Teatro se llama. Y nosotros hacemos procesos que por lo menos nueve meses de trabajo o más nos lleva. En este caso nos llevó más, porque, bueno, empezamos a trabajar y cuando en determinado momento, este, que se acercaba la fecha que nos habíamos puesto como que íbamos a tener, sentimos que no estaba, que teníamos muchas cosas para seguir desarrollando y fuimos postergando y postergando porque en realidad quisimos... ¿No querían apurarlo? No, si podés, si tenés la posibilidad de decir, lo termino cuando siento que está, viste, no sacar la torta antes del horno. Esto va, amigos, si quieren ir a verla, los viernes y sábados a las 20.30 horas y los domingos a las 19.00 horas, aquí en la Ciudad Vieja, en Bartolomé Mitre, 14.72, esquina 25 de mayo, se llama Platea Sur, ¿no? Sí, Platea Sur. Este, pero va a ir solamente por este fin de semana y el siguiente. Dos fines de semana nos queda, ya bajamos, este... Algo increíble que pasa con el Teatro Uruguayo, ¿no? O sea que no obedece eso a que mermó la gente o que empezó a bajar, ¿no? No, 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 al contrario, estamos llenando... Aunque se llene siempre el teatro, hay un calendario de la sala... El calendario de la sala que no se puede seguir. Es increíble, es una cosa rara, una costura uruguaya, ¿no? De todas formas, nosotros vamos a seguir con esto en algún momento. Digo, nosotros pretendemos, por ejemplo, moverla al interior, llevarla. Bueno, muy bien, este programa, la gente que nos está escuchando, del litoral, lo vamos a contar también, pero la idea de que se puede ir a ver, es una experiencia, un acontecimiento escénico, que me dijiste, ¿no? La idea es que están acontecimientos, están aconteciendo cosas sobre el escenario, todo en torno a esta mente creadora de Félix Berto Hernández. De Félix Berto Hernández. Y desde las distintas disciplinas, como te contaba, la obra termina con un video, que es una película en cine mudo, hecha por José María Seganda, al estilo Buster Keaton, ¿viste? Contando el funeral, o sea, lo que se cuenta del funeral de Félix Berto, con una licencia poética, obviamente, nuestra. ¿Lo filmaron en la casa donde ocurrió eso? No, no, lo filmamos en Comunales, en la Casa de Cultura ahí de Punta Carretas, y eso, el velorio, el entierro, lo hicimos en el Cementerio del Norte. Y bueno, y termina con eso, con esa joyita, los pianistas tocando el piano, como hacía Félix Berto, que tocaba el piano para el cine, películas que hacían en cine mudo. Claro, claro, sí, 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 sí. O sea, hay de todo en el espectáculo. ¿Y cómo fue la experiencia de filmarlo? Porque usted también, digo, está Siganda, que es un realizador con muchísima trayectoria en imagen, ¿no?, en audiovisual, y la idea es hacer tipo un videoclip, por ejemplo, ¿no? No, 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 fue un video, dura cuatro minutos y algo, que cuenta, que relata el entierro en dinámica de cine mudo, ¿no? Y lo que hicimos fue, todos los integrantes del equipo, más algún amigo más, formamos parte del lenguco, incluso está este Walter D. Conk. Ah, Walter D. Conk, sí, y presidente de la Fundación Félix Berto Armández. En ese video. Aclaremos qué fue lo del acontecimiento, porque se escribió en su momento, lo escribió Ángel Rama, y bueno, después se fue reiterando, de como que el funeral de Félix Berto, como que era el reflejo de su vida, con ese humor que tiene, constante. ¿Por qué? Porque lo que decían era que Félix Berto había, que había sido, y dicho por Onetti, ¿no?, en los años cuarenta, era más flaco que Onetti, digamos, más flaco que yo, dice Onetti, y cuando murió era muy gordo, ¿no? Sí, sí. Entonces la idea es que, lo que yo había escuchado, había leído, era como que el cajón, digamos, el féretro, no pasaba por la puerta, por el peso, entonces lo sacaron por una ventana. Nosotros partimos del relato de Ángel Rama, que cuenta el día de la muerte de Félix Berto, y eso cuenta lo gracioso que fue todo el acontecer, que fue una especie de cuento de Félix Berto, ¿no? Y de Báster Quinto, sí. Pero en realidad, lo que cuenta Ángel Rama es que lo sacaron por la ventana, no cuenta por qué. Hay una leyenda que dice que es porque está... Hay otra hipótesis que es porque, bueno, que las personas que tenían que sacar el cajón decidieron que era más fácil sacarlo por la ventana. Sí, sí, aparte de un detalle, ese féretro entró por la puerta, digamos. Entró de costado, entró por la puerta de una puerta que no era muy ancha, entró, y el tema es que sacar lo que hicieron. Igual nosotros no hacemos mucho hincapié de si salió por la ventana, por qué razón salió por la ventana. Lo importante es el cajón, salió por la ventana, después en el cementerio se da también un tema que tienen que esperar, por un tema de que no podían meterlo en la fosa en ese momento, que además después no había una placa, entonces entró el curso, pegó un papel, y ese papel después se borró, y entonces después no se sabía dónde está. Parece que ahora se ha descubierto dónde está, pero durante mucho tiempo no se supo dónde estaba. Bueno, nosotros eso con mucha licencia poética lo ponemos en este... Esto que ocurrió, digamos, el funeral, tengo entendido que es en la calle Millán, antes de, digamos, del puente, ¿no? Del puente Migueleta, ¿no? Sí. Ahí hay una cuadra. De todas formas, lo que a ustedes les interesa, digamos, es un acontecimiento artístico, ¿no? Artístico, sí, sí, sí. Un pacto artístico. Con una libertad. Nosotros partimos de lo que a nosotros nos genera Felisberto, los relatos de Felisberto, y desde esas vivencias propias es que nosotros levantamos este espectáculo. No tratamos de hacer una reconstrucción histórica, ni... Pretendemos que a la gente le pase lo mismo. Lo mismo, creo. Bueno, pusiste un epígrafe que hay en un texto sobre los estrafalarios de Hernández, de Paulina Medeiros, una de las compañeras, digamos, de las esposas de Felisberto, dice, tal vez seamos nosotros, sus lectores, los que nos volvimos extraños, ¿no? No su literatura, sino que nosotros nos volvimos extraños porque perdimos los ojos desinteresados de la infancia, ¿no? Como que Felisberto nos da eso y nosotros como lo perdimos, nos parece extraño a nosotros y somos nosotros. Claro, claro. Es que al Felisberto hay que leerlo con esa mirada. Con la mirada infantil, muy bien. Bueno, ¿qué ha hecho el planteo, amigos? Si ustedes quieren ir a verla, a esta obra, durante estos dos fines de semana, viernes y sábados 20.30, domingo a las 19 horas, ahí en Platea Sur, Bartolomé Mitre, esquina 25 de Mayo, y también plantear que aquellos que nos están escuchando del interior del país, bueno, si les interesa, si les gusta, digo, esto, obviamente, esta obra se está en un teatro, digamos, chico, no es un teatro grande, o sea que se puede también llevar al interior. Bueno, nos escriben a nosotros o van a buscar ahí en el Facebook o en Google. Y hablan con Diana Veneciano. Gracias por estar acá, Diana. Bueno, muchas gracias a vos.